La doce avenida Se quiere entrar, voy a dejarlo que entre Que se quiere entrar Para que puso un intermitente, ve Aunque lo ponga No voy a seguir parlando porque es que Esta gente no puede creer Está el tráfico hoy Después dicen que la gasolina Acá en la Yuma está cara No importa mucho eso La dingüística está el tráfico. Gracias. Vamos, 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 que ya está más cerca. Mira cómo está. Mira cómo está. Mira cómo está la entrada a la izquierda. Así que voy a seguir. Yo creo que hacía tiempo que salíamos un fin de semana y estaba en tráfico así. Sí, no, ya estaba. Están todos los carros en la calle. Voy a cruzar la 49 para atravesar allí. Sí, ya estaba pensando, ¿cuál es por atrás? No, si no entro allí y cruzo a pie de la carretera por acá. ¿A qué? ¿Entrando ahí, Asetina? Sí. ¿Por qué quieres? No, no, como tú lo quieras, mi amor. Como te sientas más cómodo. No, 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 no. Ya tenía que ser. y le pude ir